Solfeo Rítmico Progresivo Con esta serie de videos ustedes van a practicar infinidad de combinaciones con las figuras de duración que ya conocen. Cada video traerá 10 ejercicios cuidadosamente preparados. Con ellos ustedes pueden dar palmas, golpear un objeto con sus dedos o inclusive pueden tocar las notas de su instrumento favorito. También pueden decir las tradicionales ylabas tan tan taca taca. Empecemos de inmediato. Ejercicio número 1. 1, 2, 3, 4. 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 Ejercicio número 1. 2, 3, 4. Ejercicio número 1. 2, 3, 4. Ejercicio número 2 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Ejercicio número 3 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Ejercicio número 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Gracias por ver el video. 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 Ejercicio número 6. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 11, 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 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 19, 19, 20, 21, 21, 21, 21, 22, 22. Tres. Cuatro. Cuatro. Ejercicio número ocho. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres, cuatro. Ejercicio número diez. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres. 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 Un, dos. Un, dos, tres. Un, dos. 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 Gracias.